¡Suscríbete! Siento que estoy desentrado porque son mis primeros runs y... O sea, voy a hacer mi... WTF lo he hecho mal. Voy a hacer literalmente mi primer PB. Ah... Bueno, paso por aquí y ya está. ¿Le da tiempo ya? No. Eso, y con solo un día sin haber jugado, ya... Se siente como mucho. Hago la manipulación de otra forma normalmente, así que ahora se debería ir al fondo... Porque estaba a punto de bajar el ascensor. Creo que me ha salido bien porque se ha ido al fondo del todo. Si no vuelve, me ha salido bien. Ahora bajará el ascensor y el otro se irá hacia el fondo. Es un poco diferente como lo hago. Porque... Está volviendo el otro... No sé yo si va a salir bien esto. Pero bueno, aquí básicamente hay que esperar al principio. Creo que sobre el minuto 2 o 1.30... 1.30 va a llegar ahora. 1.30... 1.31... Nada, sobre el minuto 2 baja el ascensor y tenemos que pasar por detrás. Ah... Aquí tendría que estar farmeando alertas. Estoy tonto. Tendría que haber farmeado alertas. Voy a... Ya es tarde para farmear alertas, pero... Voy a farmearme al menos una alerta. Porque necesito 10 alertas para pillar el... A la palqui. Para lo de la palqui, para no hacer rata. Así que bueno, me he farmeado al menos una alerta. Tenía que haberme farmeado unas 3 o 4 alertas aquí. Pero bueno, con una yo creo que vamos a ir bien. Baja el ascensor al minuto 2. Ya tenemos que pasar por detrás del soldado fenoma. Tenía que haberme farmeado algunas alertas más. Pero bueno, el contador está en una. Tengo que ir contándolas. Entonces... Necesito hacer 10 antes de la palqui. Vale, y subimos. El principio es un poco... Imagínate tener que estar reseteando todo el rato y comerte los 2 minutos de esto. Pues un poco como... Como en el red 3 con el basement. Como... Yo que sé, cosillas. Vale, ahora... Vamos a tener aquí otra alerta. Tengo el brillo súper subido. Vosotros no lo notáis tanto, pero yo sí. Y lo tengo súper subido para hacer el boba skip. Para pillar la referencia. Pero yo no veo nada con el brillo tan, tan, tan subido. Vale, ahí van dos alertas. Esto es obligatorio. Vale, vosotros lo veis... Por algún motivo, vosotros lo veis súper oscuro y yo lo veo... O sea, vosotros estáis viendo luego el juego bien, ¿no? Yo lo veo... O sea, es que es infumable. O sea... Voy a tener que perder tiempo en bajar el brillo a esto. Lo único que voy a tener que perder tiempo luego en subirse otra vez. Pero es que esto es injugable, tío. Tengo el brillo a tope aquí por una muy buena razón. Vale, y va a seguir... He perdido unos cuantos segundos. Va a seguir bastante injugable porque... Lo que me extraña que en la segunda pantalla... Yo veía que vosotros lo estáis viendo bien de brillo y yo lo veo... Exagerado. O sea, extremadamente exagerado. Luego llegó al boba skip y no se ve una mierda. Pero bueno, era bastante exagerado. No sé por qué... O sea, si estáis capturando la misma pantalla que yo estoy viendo... Y no tengo ninguna configuración cambiada de la propia pantalla. No sé por qué vosotros lo veis oscuro y yo lo veo extremadamente claro. Es raro eso. Bueno, teniendo en cuenta cómo tengo los ojos... No, no me cambia tampoco mucho. Buah, es que no se ve nada, tío. Está muy claro. O sea, no se ve nada. No veo nada con tanta claridad. Voy a perder más tiempo, pero es que tengo que hacer esto. Luego para el boba no voy a ver nada. Sigue muy claro, pero voy a jugar así. Sigue muy claro, pero voy a jugar así. Creo que ha sido por cambiar de... Donde estaba lanzando el juego, que estaba en ventana y demás. Se veía más pequeñito. Pero igualmente no se veía con tanto brillo. Es raro eso. Bastante raro. Bueno, he perdido como 15 segundos en bajar el brillo. Da igual. Como es... Son mis primeros tries. Me da un poco igual... Qué tiempo hago. Tanto... No me importa tanto qué tiempo hago como con acabar el run y tener un primer tiempo. Así que... Pues eso. A veces es free time... Free time... O sea, free tiempo que voy a pillar en el siguiente run. Por no tener que hacer eso. Bueno, vamos a... Estamos llegando ya con el DARPA Chiefs. Con el jefe DARPA. Que ya sabéis que es Dicoy Octopus. O sea, sería el primer combate contra boss. Lo único que no sabes que es un combate contra boss. ¿Hola? Vale. El primer combate contra boss... Que no se sabe que es un boss. Y ya lo hemos ganado. Eso ha sido el primer combate contra boss del juego. Ups. Me acabé. Y esto es un glitch. Eh, pero no he cogido la ropa. Se ve que si no estás justo en el este no la pillas. Y eso es un glitch para... Que sirve para meterme a Out of Bounce en ciertas zonas. Y para atravesar algunos aspectos. ¿Qué estás esperando? ¡Suite! No me hablas como un rookie. ¡Suite! ¡Suite! Creo que lo tengo muy bajito. O sea, para vosotros. Yo lo digo bien. No, mierda. Se me había olvidado la recarga. ¡Fua! Se me había olvidado la recarga. Antes de que... Venga. Vale, última ronda. Listo. Dicoy Octopus ha derrotado. Mierda. Me ha anticipado ahí. Y ahora vamos a por Revolver Ocelot. A ver si me sale la... La Strap. A ver si me sale la Strap. Vamos a verlos. A la armería. A ver si funciona la Strap, gente. ¿Cuántas alertas llevaba? Llevaba dos alertas, si no recuerdo mal. Llevaba dos alertas. Llevábamos dos alertas. Doble C4. Pero... Voy a pillar los balas de aquí. Sé que solo hace falta un cargador, pero yo pillo los dos por... ...poserla. Vale, ahí va uno. Y detrás de esta... Revolver Ocelot. Let's go. Más panera. Tres alertas. No te ayudaré. Tres alertas. No te ayudaré. No te ayudaré. Ni Tres alertas. Tres alertas. Tres alertas. ¡Esta la? ¿Es veía vídeo en leak? Claro que porbait lo está elegance. El motor era perza. A ver qué es más que detener gewordenía a la pen invog AAA? Un loop en el que él dispara Yo disparo Y demás, y se queda quieto Aquí, ya sé que puedo pillar las famas Luego, pero no recuerdo exactamente dónde Así que yo la pillo ahora Porque es cuando me acuerdo Ya... Esto, en teoría, no hay que perder tiempo aquí Porque si la coges más adelante No pierdes tiempo, pero yo lo hago aquí Porque sí, de hecho voy a tirar una alerta O sea, que podía haberlo hecho Podía haberlo hecho Sin agacharme y ganando más tiempo Porque si iba a tirar una alerta De todas formas Podía haber hecho esto Pero bueno Tengo... Fuuuuk Vale Van tres alertas Sabiendo eso No hubiera hecho lo que he hecho Vale, volvemos al piso 1 Y vamos a tener que hacer un autobounce A ver si sale facilito O sea, es fácil de hacer, pero... Oh, yo que sé En la práctica En la práctica, ya sabéis, todo sale y luego cuando estás en el run no sale nada Otro y me salió el bug así Pero me salió... Perdí como 6 minutos Ya estoy tardando Estoy mal colocado Vale Ahí está Eh, no, no he tardado mucho en hacerlo No he estado tan, tan, tan mal Ahora aquí Granadas No, no necesito chaff Bueno, da igual La chaff como... ¿A qué botón era? Creo que era el 5 Creo que era el 5 Al 6 Al 7 Al 9 Al... Al 9 Son las chaffes Vamos a pillar la ración Que me viene de puta madre Porque... Aquí se viene... Hemos tenido combate contra Oseroth Y ahora tenemos combate contra Vulcan Ribbon O contra... El Tante Como lo que sea Granaditas Granaditas Tiramos un chaff para que no nos pueda meter con la torreta del cañón Del Tante Y le tiramos granaditas al artillero Si metemos la piña con el agujero Le matamos directo Si no, son dos piñas que se quedan cerca Eso aquí no va a acertar para nada Vale, es que se va para otra dirección Eso me va a dar Se le ha caído cerca, ¿no? Debería... Nice Ahora, con el primer galer muerto Hacemos así Apuntamos Y... Cuando salga Cargamos la piña Justo se ha movido Pero le he metido a la piña dentro Así que... Muerto Y fin del combate Tanque destruido No ha sido lo más rápido que se puede Pero... No está mal tampoco, ¿no? Ya, ya, si contamos a Dicoy Octopus Tres posecillos Tienes tres posecillos He perdido ahí un segundo por beber Pero bueno Vale, vamos por el fondo Le he bajado abajo del todo Lo he matado Lo he tirado abajo del todo Lo he matado Y ahora vamos a ir a B1 ¿Era B1? Sí B1 primero para pillar el Nikita y luego B2 Lo bueno de este juego, gente Es que llevo 12 minutillos y... Como hay que hacer cosas en el juego Se me pasa volando, tío No se me hace tedioso A pesar de que los dos primeros minutos... Los dos primeros minutos son esperadas En otros juegos como que resetear y demás También porque son mis primeros runs Y obviamente como es la novedad Pues está todo guapo y tal Y luego en cuanto lleve, yo que sé, 100 runs Igual me canso, ¿no? Pero no se me hace nada pesado El Metal Gear Porque hay que hacer autobounce Hay que hacer cositas Hay que matar bosses todo el rato Y demás No sé Se me hace entretenido Pero eso La novedad, supongo Como con... Con todos los juegos que he empezado a roner y demás Me aguanto Me lo paso bien ronándolo Vale, tenemos que... Destruir lo del suelo electrificado Con el Nikita Ya sabéis He perdido un huevo de tiempo Fallar el misil este Es perder mucho tiempo Es perder mucho, mucho, mucho tiempo ¡No! Se me ha girado Ahora no sé si me da el oxígeno suficiente Como para ir al fondo sin... Sin morirme Podría recuperar el oxígeno... No, voy a jugármela Creo que no me da el oxígeno O sí Sí, sí que me da Nice Podría haber vuelto atrás y recuperar el... El oxígeno Pero hubiera perdido bastante tiempo Así que... Parece que hemos hecho un montón de bosses seguidos Porque hemos hecho unos cuantos bosses más o menos seguidos Vamos a hacer otro más Sin apenas a tiempo entremedio Vamos a hacer otro más Justo aquí Ya sabéis que viene Grey Fox O el ninja Que por aquí todavía no sabemos el nombre Pero es Grey Fox E*** making me feel alive again E*** V gewz Que bien сложно a можно Un minuto Las cosas Que bien Lo 即 Que bien Bueno Ahora podemos luchar como guerreros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es la base de todo el combate! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es bueno, snake! ¡Suscríbete y carímate! A ver dónde se pone, a ver si tengo buena rnj A ver si tengo buena rnj Nooo, justo en la otra punta Mal rnj aquí Bueno, también es que yo estaba mal colocado Si hubiera estado aquí, que es donde peleó siempre contra él, hubiera sido buena rnj Pero en este caso me he colocado mal Vale, te he visto Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Estás aquí ¿Dónde estás buscando? A la izquierda No 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 Pero Tengo que ir a la izquierda No 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 ¡Muy! 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 ¡Estoy cansado de me da más! ¡Muy! ¡Muy! ¡Me ha cargado el cristal! ¡Muy! 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 ¡Eso es! ¡Recuerdo! ¡Ese pago! ¡Ese pago! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Ahora te da tiempo a pillar cosillas? ¡La clase de bone y simio! ¡La clase de bone y simio! ¡Ahhh! 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 Tengo que tirar la chaff, ¿no? Si no hace eso... Vale, nice ¡Muerto! Y tenemos golden, nice No era muy difícil hacer golden, pero bueno Comisión por de mierda Vale, otro boss, otro boss No está mal, llevamos, ¿cuánto? 18 minutillos 18 minutillos 18 minutillos Tiene que haber pillado la chaff Tiene que haberla pillado Llevamos 18 minutillos ¡Ojo! El puro cargador Vale Ahora tenemos que pillar las stuns Que están por aquí Voy a checar a ver si el fondo había... Mira, pues pillo el doble Me van a venir luego, bien luego para el boba Así voy a poder tirar un montón de... De... De stuns ahí Voy a seguir pillando las stuns que hay en el propio boba skip Pero... Tener aquí 6 me viene muy bien Vale, B1 Y... Es que los bosses están muy juntos entre sí Porque acabamos de derrotar a Doray Fox Y ya tenemos a Psicomantis O sea... En 0, vamos a estar peleando con los Psicomantis Pero antes de eso Habíamos hecho... A Ocelot y habíamos hecho el tanque en 0, o sea... En realidad sí que está pasando tiempo Pero... Como están tan pegados... No sé... Es como... Se hace... Se hace divertido, no se hace pesado Siempre estás peleando con algún boss O haciendo algún glitch O haciendo alguna cosilla O haciendo alguna cosilla Está guapo Voy a ser Point Man Seguirá a Meryl Eso es extraño No hay poder 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 Hazlo 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 No tengo niña bala de la Socom... ¡Fuck! No tengo munición de la Socom... La puedo pillar ahora con... Era 8 para la Storm Reinade... Me parece que era con el 8... Sí, con el 8... Y ahora puedo pillarla con las... Y ahora... Tengo que estar cerca del teclado para pulsar Control... Van 2... Van 3... Ya está bien puesto... Joder, qué malo... La mierda de pelea estoy haciendo... Y no sé por qué he venido aquí con tampoco a parar de Socom... Coño, 4... Es que es difícil... Pulsar con el teclado 5... Mientras juegas con el mando... 6... 7... 7... Y ahora tengo que tirar una piña... Y eso es el Meryl Esquip... 7 más piña... Ahora Meryl se va a levantar y se va a caer automáticamente... Porque no nos hemos saltado una fase... 8... Es que no se va a caer automáticamente... 10... 7... 9... 7... 9... 8... 9... 10... 8... 10... 10... 11... 11... 10... 11... 12... 12... 12... 12... 12... ¿No se me da un daño? No, no ha salido bien. No ha salido bien, no ha salido bien. Tengo que estar así con el pulgar Y así con el control Sé que he perdido mucho tiempo Pero hasta que no haga eso bien No No eso Así que bueno Aquí vamos a tener que hacer otro Otro auto bounce Lo tengo que hacer bien Y encontrar la puerta rapidito ¿Cuánto llevamos? 23 minutillos Ahí estoy bien colocado Y ahora Qué fácil Vale, pues nada Ya veis que complicado no es Si a mí me sale la primera Estas cosas Es que complicado no son Si fuera difícil A mí no me saldría A la primera Lo que sí que va a ser complicado Es el El boba El boba sí que va a ser complicado Y acertar la puerta aquí Que siempre Que siempre la fallo De hecho No tienes que triggerear Esto y lo he triggereado Lo he triggereado Lo he triggereado No sé muy bien Lo he triggereando No sé muy bien No sé Solo La puerta Y La puerta La puerta Este lugar es un huevo, pero voy a tomar un punto de vista. Vete de vuelta, ¿vale? El radar está cerrado, y ya que no podemos usar el detector de minas. ¡Lo dejadme! Bueno, vamos a... Aguantarnos la hora que me queda de rango todavía. Muy bien, Meryl. Podías simplemente haber hecho una línea recta como voy a hacer yo ahora, pero querías lucirte, supongo. ¿Qué piensas? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo sabías dónde estaban las minas? Suena raro, pero cuando Mandis subió en mi mente, era capaz de ver dónde estaban las minas. ¿Estás impresionada? Oh, no. Solo solo. ¡Meryl! Y ahora tenemos que abandonar a Meryl... ...y pillar el PSG-1. Así que, pa' fuera. Aquí se me ocurre mal. Mira, ¿la quieres a la charta? Era por aquí... Probablemente mate al perro, porque da por culo los dos perros de aquí. Me van a estar molestando. Me van a morder mientras estoy atravesando esto, probablemente. Vale, nice. Y volvemos, tenemos que volver a la armería. O sea, tenemos que deshacer un huevo de camino. Hay que deshacer muchísimo camino. Fuá, creía que... ...había fallado la puerta. Hay que deshacer muchísimo camino. Así que, bueno. Pillamos el PSG-1. Y esa va a ser entre Psicomantis y Sniper Wolf, que es el siguiente boss. Lo único que hay que hacer es ir a pillar el rifle y volver. O sea, al final estás todo el rato matando bosses. Ahí, por ejemplo, he tenido que hacer un out of bounds... ...y clipearme con la caja en... ...para hacer el out of bounds, precisamente. Así que, siempre estás haciendo cosillas en el juego. En plan... O sea, se siente como que estás siempre haciendo cosillas. ...porque la verdad es que ahora, por ejemplo... ...volver al... ...pues es un poco... ...mierder, pero bueno. Para seguir la línea de ataque... ¡Mierda! Estoy tirando las... ¡Oh, no! No quería tirar stuns. Quería tirar chaf. Joder. Con lo que necesito yo las stuns, tío. He malgastado una stun a lo tonto. Juraría que estaba en la línea, pero vale. No, era stun, fuck. Con lo que necesito... Me tengo que aprender la línea de las... ...de las putas minas, porque me las como todas, macho. Me las como todas. O sea, no hay zona con más putas minas. Me las como todas. Ah... Eso. Ah... Con lo que necesito las stuns y he malgastado una, eh. Si no fuera porque he pillado tres extra... Por cierto, llevaba tres alertas, me parece. Aquí voy a triguetear otra. Me parece que he llevado tres o son pocas. Voy a triguetear a otra aquí. Espero que vayan a ser suficientes. Ah... El PSG-1 está... Bueno, pues mira. Inesante el payaso. PSG-1. Cojones. Vale, y ahora que se me vaya la... Alerta... No... No me quedan malas. He hecho el cilipollas porque no me había visto. En realidad podía... Ojo que no tengo munición de nada, eh. Ojo que no tengo munición de nada. Ojo que no tengo nada. No hay nada. A ver... En general voy a perder un huevo de tiempo. Nooo... Si no sé dónde están tampoco esas gente... Me han metido donde los C4s, yo quería una Sokom o un algo, tío. que tiene una puta munición de seco de fama solo vale necesito ascensor no te quiero 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 nice vale, ya tenemos el prestaje 1 así que vamos a volver de una stanza sniper wolf y vamos a derrotarla por ahí se ve muy mal la cam ¿no? tenía que haber controlada esa al cambiar de stream creo que se ve un poquito mal pero bueno antes he tirado una stun sin querer casi tiro una me voy a morir con las minas ahora mismo no es mal que me quedan dos raciones tío, es que necesito aprenderme la línea de las minas antes de hacer el siguiente run necesito una línea por la que no haya minas que sé que si paso por la izquierda pegado al muro puede ser pero bueno tiene que haber pillado la ración esa aunque perdiera más tiempo lo peor de todo es que me he comido tres minas y es golden eso o sea voy sin raciones ahora para sniper wolf como haga mal combate la hemos liado como haga mal combate la hemos liado ¿qué pasa? muy buena muy buena tío ya trae la vuelta ahí está llevamos ya cuatro alertas necesitamos diez cuatro alertas necesitamos diez esto era B1 B1 para pasar por donde Psycho Mantis y luego vamos a hacer otro Out of Bounce para llegar a la puerta de Sniper Wolf antes perdí un huevo de tiempo en el Out of Bounce porque no me encontraba por fuera o sea el glitch para para clipear en Out of Bounce lo hago rápido pero luego encontrar el camino a Out of Bounce sin saber exactamente donde estás me cuesta un poquito más voy a pillar la reacción que hay aquí detrás aprender el speedrun de este ya me lo sé va a ser el el primer pibi lo que vamos a hacer ahora vale ahora vamos a hacer un nuevo tipo de clip de glitch que va a ser el crowds 09 no no ha funcionado bueno si que ha funcionado pero no ha tenido la puerta abierta así que ahora como hago para bien vale ahora y ahora podemos irnos a Out of Bounce nice y que tal es está muy guapo está muy divertido está muy divertido porque estás todo el rato matando bosses y haciendo cosas como este Out of Bounce y demás ahora mismo estoy fuera del juego estoy fuera del mapa ahora mismo estoy fuera del mapa estás todo el rato glitchando cosas y matando bosses está muy guapo nice vale sniper wolf directamente estaba por la derecha me voy hijo de puta nice no oh oh fuck no dónde está dónde está dónde está dónde está está a la izquierda no está ahí no está ahí es mi última reacción así que izquierda 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 ¿dónde? 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 ¿dónde estás? en el pilar supongo sí ¡eh! eso ha sido headshot ¿qué dices? que falso que falso le había metido headshot y y se le ha pasado por el forro el juego estoy tardando mucho en este combate a ver I see I cannot read the chat right now but with me just a minute I'm a noob so this is why I'm playing that that battle why I need to some ammo please thank you and this is by far my worst battle with wolf but yeah fuck you please I'm so fucking bad with this uh fucking rifle uh can you give me some ammo please I don't have any healings what the fuck uh please I need some ammo thank you if she hits me I'm dead fuck oh this is so fucking slow nice I'm not I see this is not a good speedrun uh no it is not it's my first time so uh if you don't uh like it you can go fuck yourself uh a ver a ver a ver a ver a ver a ver que tal es bueno a ver esto waifu es time ever wolf ya ok uh close close y va fuera let's go let's go nice uh lo tenemos gente y ahora con ocelot llevamos cuánto 36 minutazos así que estoy tardando bastante ese combate contra el me pergúlp me ha salido muy mal con diferencia del peor que he hecho nunca pero bueno en lo que hay soy novato así que ah en lo que hay y al soplapollas este luz van goz si tuviera mods para banearlo por supuesto por supuesto que no va a ser un buen run si es el primero sub no pero no vienes a un stream nuevo sin saludar y diciendo ah eres muy malo de primeras puta soplapollas oh you're human la tortura va a parar mientras que lo he pensado y no lo haré 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 ojalá 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 me salga rápido porque ese skip va a ser muy complicado la otra vez y con bastante suerte estuve 6 minutos repitiendo hasta que me salió ahora ahora no sé yo lo tenía practicado el otro día por eso me salió tan rápido ahora que ayer no jugué y demás y que hoy no lo he practicado nada a ver si me sale voy con con algunas stuns pero hasta voy a probar la voy a probar la ¿qué the hell ¿Qué estás haciendo? Por cierto, lo más rápido aquí es rendirte con Ausulot, así que Meryl la ha pinchado. La recordaremos para siempre. Señor Otaku. ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dios! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hasta volver! ¡Hasta luego! ¡Espera! ¡Espera! Pero... Yo no puedo, porque a pesar de ser un mal esperrán, pues si es un esperrán. Así que no me puedo ir. Ah, puto dos soplapollas. Me ha triqueteado ahí, tú fuerte. Pero bueno, está lleno. Es que no puedo llegar hasta el puto dicho. ¡Lo ve! ¡Ahora, espera! ¡A que venga Johnny! Y yo me puedo relajar. Después de esto, ¿qué boss viene? No, viene el Boba. Viene el Boba y luego el Jaime. Menos mal que no me ha pillado en el Jaime, porque el Jaime sí que lo hago mal. En el Jaime me puedo tirar 10 minutos. Vale, alertita bien rica. Es la quinta, creo. Necesito 5 más. Necesito 5 más. Tenía que haber pillado la ración o lo que fuera. Creo que era una ración. Si era una ración, tenía que pillarla. Menos mal que no me ha pillado en el Jaime, porque el Jaime sí que lo hago mal. El Jaime sí que lo mato de casual. No me sé de ninguna para hacerlo. Vale, ahora tenemos que volver a... Tenemos que volver donde estábamos antes. O sea, tenemos que volver a trazar lo del puto campo de minas de mierda. Y tengo que hacer el Boba Skip, el cual no me va a puto salir ni de puta. ¿Hace PB? Si lo acabo, sí. Porque nunca he hecho PB. Es mi primer... A ver, no es mi primer run, pero el otro run se me murió. Así que si lo acabo, es PB. Cualquier run que acabe es PB. Absolutamente cualquier run que acabe es PB. Muy bien. Me voy a morir. No sé dónde están las minas. Mira, voy a hacer una cosa. Me voy a comer otra, pero bueno. Estoy hasta la puya de comerme minas. Voy por aquí y ya está. ¿Cómo era la chaf? ¿Con el cero? Nooo... ¿Qué haces? Ay, señor. Con el cero servidor. Si me había venido por aquí para no comerme ninguna. No tengo ninguna chaf. Voy a ponerme chaf por aquí. Para adentro... Fuera. Me lo voy a chocar. Me preocupa el Boba. Es que no me va a servir el Boba Skip. Es una movida pixel perfect de Skip. Hasta ahora me estoy gripeando fuera de los límites del juego y demás. Y... Aunque visualmente pueda parecer que sea todo complicado, es muy fácil. Pero el siguiente Skip que voy a hacer, el siguiente glitch que voy a hacer... Sí que es complicado. Ese sí que es complicado. O sea, muy complicado. Solo me ha salido dos veces. Una de ellas en práctica y otra en run, pero perdiendo siete minutos de run. Seis, siete minutos. Así que... Pues quedele. Estaré ahí repitiendo hasta que me salga. Y saldrá un PB de mierda, pero es mi primer PB. Así que... Cualquier... Si acabo el run, está... Estoy contento. Solo tengo que acabarlo. Así que voy a pillar la ración que hay aquí. Aunque me despido un poco del camino. Y tengo que hacer otro out of bounds aquí. El que me ha costado antes encontrar la puerta. A ver si esta vez ha... De hecho, las dos siguientes cosas que vamos a hacer van a ser dos out of bounds seguidos. Vale, aquí... No, no ha salido. ¿Por qué? No tengo chaps. No puedo hacer el crouch 09. Creo que acabo de joder el run entero. Necesito ir a algún sitio que tenga chaps. Siempre tengo que tener una chaps. Porque ahora mismo no puedo hacer el glitch. Hostia... ¿Dónde hay una chaps para pillar? Voy a perder mucho tiempo aquí. No era consciente de que... De que necesito siempre una chaps. Tener una chaps. Tiene que haber chaps en algún sitio aquí. Sin chaps no puedes hacer el crouch 09. No pones. Juicy. No peces. A ver, no me importa. Pandora, nadie. Cierto, tenis. Todo lo he estado sin lavar. Vale, no estoy chaps en el главное. Mas sí, saló sin las calles. No hay ningún hachazo en ningún sitio, tío. Joder. No se me ocurre dónde puedo pillar una hachazo así de rapidito. Estoy perdiendo minutos aquí ya. No se me ocurre, quizá en B2 de aquí. Gasté la última chaff en el campo de minas. Y claro, nunca me había pasado esto, así que no sabía que... Que claro, si no puedo cambiar de arma no puedo utilizar el glitch. Hostia, qué cagada. Pues para la próxima esto ya no me pasa. Pero es cosa de novato de no saber. No sabía que podía pasar eso. MGS favorito solo me ha pasado el 1 y el 4. Así que el 1. Pero no puedo hablar mucho. Las más. Ah, ¿sabes tú dónde hay alguna chaff, tío? Necesito chaff, ya. Estoy perdiendo minutos. C puto 4. Necesito chaff. Necesito chaff. Dame una chaff. ¿Dónde hay una... ¿Dónde hay una puta... No hay una puta chaff en todo este piso, en serio? Voy a tener que reiniciar con esa mierda. Chaff. Por fin. Joder. ¿Cuánto he perdido? Estaba en 37 minutos y ahora estoy en 45, creo. O estaban más. No, yo creo que estaban más. Ahora he perdido como 3 o 4 minutos. Solo por... Habré perdido como 3 o 4 minutos. Solo por esto, tío. Yo que sé, es lo que hay. Putada, pero es lo que hay. Qué mal, tío. Estaba preocupado por el boba skip. Y antes del boba skip ya he perdido un huevo de tiempo. Vale, yo que sé. Cosas de novato de primera vez. Si acabo el run, yo contento. Si no acabo el run, pues yo no contento. Hay que acabar el run. Lo malo es que, pues, podría haber acabado con mejor tiempo. Pero... Para la siguiente no me pasa. Ahora sí que... Si tengo la última chaff, está prohibido tirarla. Porque me pasa esto. Para hacer el siguiente glitch, el siguiente out of bounds, necesito tener al menos una chaff. Y si la gastas, no la tienes. No puedes hacerlo. Ahora sí que puedo hacerlo porque tenía la chaff. Esto ha sido una putada. No me vuelve a pasar. Está bien que pase ahora que no tengo pibi. Está bien que pase ahora. Porque ya no va a pasar más. Vale, ahí entramos a la puerta. Ah, sí la ha pillado rápido. ¿Por qué nunca la pillo a la primera? Debería estar alineado con la puerta, no me jodas. No, vale. Entonces, si no, no tengo la puerta. Tengo que tomar por fondo a la puerta. Yo tengo que tomar por fondo a la puerta. Yo tengo que tomar por fondo. Y este es el Boba Skip A ver si me sale Este es el Skip que no me va a salir Que va a salir muy jodido Esto es súper complicado Tengo 13 Stunts O sea, voy a tirar una tormenta de Stunts Y me va a salir a la primera ahora 3 4 5 6 Imagina llegar con 3 Stunts 7 Tenemos una Stunt 1 2 3 Tenemos una Stunt Y aquí voy a tirar una y otra No, no veo Ahí sale, ahí sale, ahí sale Pero necesito tiempo No ha salido porque me ha disparado El, el sotapollas Ahí sale, ahí sale, ahí sale Ahí sale No, no sale Fuck No, no sale No, no sale Ahí, con ese pixel salía Pero ya no tengo Stunts Vale, a repetir hasta que se abra Lo malo que con la cagada de la chav de antes El tiempo ya es horrible El tiempo ya es horrible Con el tiempo de pérdida ahí Y con lo que me cueste sacar el boba No sé yo Fuck, la jodí Acabo de joder el spawn Así que voy a tirar un par de ganas más Van 2 3 4 5 6 7 1 2 No, he contado uno al menos Fuck Esto es muy malo 3 Estoy un poco más izquierda de lo que debería Pero puede salir No, estaba más izquierda de lo que debía Se va a repetir hasta que salga No, no queda otra Con el joystick es bastante difícil acertar la línea De la referencia Es que si tengo que estar corrigiéndome bien los soldados No me da tiempo Es complicado Aunque sepas dónde va a funcionar Está complicado acertar dónde funciona Me quedan muy cerca eso 1 2 3 Imagina venir con 3 stuns 4 Y que ni siquiera se salga 5 Lo normal es aquí venir con 3 stuns 6 7 7 piña 1 2 3 piña 4 4 Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale No me disparo 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 Boba skip Y me ha salido con el disparo No con la stuns Pero bueno Vale, bueno De que se He perdido bastante tiempo Pero ha salido al final Y ahora sale El Heindi Sale su Su buen Heindi Ya, no está Tiempo ¿Por qué no? Sale su buen Heindi Ha salido Razonablemente Rápido O sea, he perdido 5 minutos En realidad Pero bueno Al menos va saliendo Al menos va saliendo Hubiera perdido menos tiempo Sin hacer el skip Todo hay que hacerlo Porque el skip salva Como 4 o 5 minutos Que es lo que perdí Pero bueno Ya lo sé Happens Me sirve de práctica Eso sí No voy a ir con 3 stuns La próxima vez Que he llegado con 3 stuns O sea Su puta madre Me quedan 9 stuns Pues he usado 4 stuns Con 4 stuns Sí que puedo llegar He hecho No, no, no He hecho el skip Con 4 stuns Que me quedan 9 Así que lo he hecho Con 4 No he gastado El turno Los 13 Así que está bien He gastado 4 stuns Que está dentro Lo aceptable Pero he llegado Con 13 stuns Porque me quedé sin No sé si está Rafa antes Pero por si acaso Que es obvio Pero bueno Por si acaso Te pasa Nunca gastes La última chaff Si gastas La última chaff No puedes hacer El crouch 09 Gastaré la última chaff En el campo de minas Y no puedo hacer No puedo Eso es No puedo hacer El crouch 09 Por si me estás escuchando Así que perdí 5 minutos Buscando chaffs Por todo el mapa Por eso tengo El tiempo de mierda Que tengo Te he visto buscando Por todos lados Sí, sí, sí Eso es Qué una putada O sea, estás de tarde Ahora Qué putada, tío Creía que seguías De mañana A mí Lo comenté En otro stream Pero cada vez Que he currado de tarde Para mí Me Me succiona la vida Me mata El horario de tarde No lo aguanto Porque Te despiertas por la mañana Al menos yo Y lo único que hago Es prepararme para currar Y por la tarde curras Y por la noche duermes En cambio Por la mañana curras Por la tarde Tienes la tarde libre Para hacer lo que quieras Y por la noche Duermes Sé que son las mismas horas Y que es lo mismo Dices, pues por la mañana Hacen lo que quieras Pero para mí Por la mañana Es prepararme para ir a currar Con lo cual Por la tarde Me quita la vida Currar por la tarde O sea, me mata Me he pasado El horario de tarde Solo hoy O menos mal A mí el horario de tarde Es el que más odio No, me he tomado Una medicina de estas Que no sé para qué sirve Cold medicine What? Espero no haberme Pegado el sida O algo No me falo Vale, este era con el 5 Creo Ahora creo que había que apuntar aquí A la mierda Sí, había que apuntar ahí Pero que no te está ahí Menos mal que el payaso ese Que se ha puesto a hablar antes No ha venido con el jaen Porque si me ve con el jaen Que doy sida Con el jaen voy a perder 6-7 minutos Y eso no lo da Con el jaen voy a perder Mejor currar por las mañanas De canteo A que sí O sea, ni punto de comparación El currar por las tardes A mí me mata Bueno, currar en general Ojalá me llaman de algún puto sitio Qué burguera de ese Ya está Está complicada O sea Desde aquí no me voy a dar Yo veo que Que los que se saben hacer esto No se mueven Y yo me estoy moviendo Todo el rato Porque si no No doy ni una Creo que ahora toca misil No, todavía le puedo dar Déjate pegar No, es misil ahora Durante misil no le puedo pegar Por la razón sí con este calor Sobre todo si es en algún sitio No se me haya convencido No Vale, el peserazo Ya sí que lo puedo pegar No, todavía está invulnerable Me queda munición No he mirado Vale, me he quedado una No, la pida Vale Ok Todavía le he quedado a la pida Algo Tardo mucho en hacer el puto gen Siempre Llevo la ración puesta ¿No? Sí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí No te vayas No te vayas No te vayas Quédate aquí Me falta un golpe Un golpe de misil Ahora si se mete en esta fase Pierda como un minutazo entero Que se va a tomar por culo El hijo de puta Se esconde ahí debajo El subnormal se prepara Y me queda solo un tiro De munición Vale Voy a pillar Debería irse ahora Por el misil Pero voy a pillar A esos extinguis Porque los necesito Para Para Metal Gear Y tal Debería estar colocándose Para el misil Y ya Se muere Ya No me hace el combate Así que lo que hay Ya está muerto No tengo No tengo ninguna opción Ya Bien Matamos al Liquid O Va bien al Handy Otro Bostecillo Tenemos ya 59 O sea mi timer Es una Total y absoluta Mierda Pero entre el Bobasquip Y Y lo de las Chaps Se me ha ido A la puta mierda Todo Se me ha ido A la puta mierda Todo Tengo ahí hasta De hacer pams y todo Pues los de hacer pams Me van a servir Para Sniper World 2 No debería tenerlo Pero bueno ¿Cuántos bosses tenía este juego? No estoy ahora Para contarlos Tengo que tener la La cabeza en el RAM Pero Tiene unos cuantos Eh Tenía que ir a La paladre No, espera ¿Dónde? No me acuerdo Ah, tenía que bajar de nuevo Vale Eh A ver Ahora que Ahora si tengo cabeza Porque tengo que bajar Tiene Si cuentas a Dicoy Octopus Que no es una pelea contra Ghost Pero para mi es un boss Ah No lo voy a contar ¿Vale? Son Ah Ocelot Eh El Danque Ah Sniper World Psychomantis Sniper World 2 Eh Vulcan Raven 6 Ah El Heim D7 Ah Metal Gear 8 Liquid Al final 9 Ah Me estoy dejando algo Pero 9 dioposes 9 dioposes Me gustaría pillar Una puta ración Porque voy sin vida Y creo que no tenía Bueno, sí Cuando estuve buscando Sí que pillaba La verdad Estoy con mi Y me gustaría Pillar Ah Ahora voy contra Stamper World 2 Como no pillé Alguna ración o algo Me van a dar por culo Me van a dar por culo No sé si necesitaba pillar Eso yo creo que no Pero vale Vale Ah Eh Hola He vuelto a caer No He caído del otro lado No No puedo Ah Fuck He caído del otro lado He hecho mal esto Tengo que irme al lado del fondo Y volver He caído He caído mal He caído del otro Puto lado Fuck Ah Hola ¿Puedes salir de la Puta What He caído del otro lado Ahora A ver cómo lo arreglo Son seis curaría Pero se repiten Sí bueno A ver Si consideras En plan Pero sí O sea Foxhound Son seis Integrantes Decoy Octopus Sniper Wolf Ocelot Liquid Snake Vulcan Raven Son cinco Eh El otro día Conseguí arreglar esto Pero no sé cómo lo arreglé Si caes por fuera Es que no puedes llegar a la puerta Así que es por fuera Tienes que Llegar a otra puerta Y meterte Y esta no me han dejado abrirla antes Ahora Entonces Desde aquí Ahora sí que estoy dentro Y puedo No Espera Vuelvo a estar Vuelvo a estar Vuelvo a estar del otro lado O sea Tenía que ver Joder Ah No vale Es que no me No me tenía que meter Joder Vale Puta madre No tengo ni una puta ración Estoy jodido Liquid mejor que ser Lo dicen en la propia historia Liquid tenía todos los mejores genes Y Y este Todos los recesivos Pero Liquid se cree lo contrario Vale Ah Cinco No obtengo Ni una sola ración Mira Aprovechando que tengo esto Estoy Me voy a mal acostumbrar Pero toma 10 de pan Es que si no me muero Si no uso el 10 de pan Así que Si no uso el 10 de pan La palma Espero que no vuelva A la hija ¿Ha vuelto? No Ah 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 ¿Dónde está? Ah Fuera Cinco Estás ahí Hijo de puta Me muero Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Está ahí No debería tener 10 de pan Pero Los tengo ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale La vi Pero no tengo Putas curaciones Así que está Joder Yo creo que está Loquillo Un poco mal de la puta Tabeza Está Snake 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 Sobre todo Vas a ver Luego ¿Alguien sabe si hay alguna ración por aquí? No, ¿no? No hay una puta ración por aquí Porque he venido con una vida de mierda No tengo nada para curarme Y soy muy malo Entonces En el perro me va a matar un huevo de veces Y ya llevo una hora cinco Que es demasiado Voy a pasarme esto al final En dos o tres putas horas De hecho he visto ahí a extra En el de lista de videos Y habrá dicho Voy a mierda de run Cabrón Y Pero bueno Es lo que hay Se ve muy malo Hola 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 Stinger Stinger please No quería hacer eso No debería acostumbrarme al jazepam Porque no lo voy a tener en ningún run Pero Es que Me lo tengo que pasar rápido Ya que lo tengo lo aprovecho Odio cuando Se va en la montañita Nunca Porque hay veces que cambia de dirección Hay veces que cambia de dirección Y se va para la derecha La he visto porque he visto el vaho What? Si la he disparado yo primero La he pillado por el vaho Puto PSG-1 Qué lento apunta Qué lento apunta Me han chutado ya dos tías de pan Está en la mierda Snake Fuck No, arma Nice Estoy perdiendo muchísimo tiempo en este combate de mierda Que Debería durar 30 segundos Pero bueno Me han matado Ya están joder por fin Una hora Siete Vaya mierda Tiempo Vaya puta persona Rafa No sé si estás Escuchando Pero Pero ha llegado a hacer pibitu Es que estás ahí en el curro Por cierto Final del CD-1 Mierda Final del CD-1 Final del CD-1 Hola Bienvenidos al CD-2 Y vamos a empezar el CD-2 Con un auto-bomb Crouch-01 Crouch No me ha salido Crouch A ver Sí, sí que ha salido Y vamos a Ahí está Ah, sin raciones Estoy jodido Aquí, eh Dime que hay alguna puta ración Por aquí Dime que hay alguna puta ración No me desfuegas Dame raciones Dame una puta ración Antes de que suba el puta ascensor Dame alguna puta ración Tengo que buscarla Nah, pues Estoy jodido Y no sé cómo es Que ha sido un golden Pero bueno No tengo ninguna puta curación A menos mal que para el combate Contra Vulcan Raven Vamos a hacer Vamos a hacer Invencibles Directamente Porque apunta para lo que es Tengo poca vida Y está aquí haciendo El flipo Ya estoy jodido Me muero Me muero Me muero Dame una ración Dame una ración Dame una puta ración ¿Alguien puede tropearme una ración? Por favor Encima es estado vivo Yo creía que estaba muerto Me muero Si me mataba justo aquí Me hacía perder Todos los ascensos Vale Lo siguiente Es otro boss Es Raven Y aunque tenga un toque de vida Es imposible perder Porque vamos a usar un glitch Para ser invencible Lo único es que Hay una He perdido tiempo Exactamente Hay una torreta ahí Que estándo un toque Me va a matar Voy a haber tirado una chaf Pero bueno Me conviene casi Tener toda la vida ahora Ah no No tengo toda la vida F Hijos de puta ¿Cree que iba a explotar ya la puta chaf? Ah no Pues si malísimo Vale Snake Esto es Un slow run De la hostia Bueno Esperaba Esperaba que Esperaba que explote la puta chaf Y hay un campo de minas Más adelante Hay una ración Pero no la voy a pillar Porque está rodeada de minas Así que nada Pasando Hay una ración ahí a la derecha Que está mal hacer Porque se la vi pillar a la Rafa Pero está rodeada de minas Sé que paso porque Hasta que descubra dónde están las minas Bueno Podría haber pasado Haciendo O sea Reptando Y así pillas las minas Pero Pasando un poco Vale Equipamos la Socom Vamos a hacer Un glitch Para volvernos invencibles A Le pegamos tres tiros A la Socom Y luego a niktazos Y lo matamos El El Raven este Es el bot más fácil De todo el juego Por el glitch No es súper fácil Y el glitch Es súper fácil De hacer Solo tienes que pulsar 0-9 Y ya es invencible Vale Vale Se viene Tengo un toque de vida No tengo ni una puta ración Y los siguientes puertos De Vulcan Rimmel Son un montón de torretas Vale Listo Y ahora Punto Y soy invencible Así que Creo que era el 5 No El 4 El 4 Así que Podemos tirarle Ni quitar fusión Cuerpo a cuerpo Que a mí no me afecta Porque soy invencible ¿Cuál es el 5? ¿Cuál es el 5? ¿Puedo ir a la venta? ¿Cuál es el 5? O sea, el 4 ¿Qué es el 4? Ahora toca todo lo de la palqui y demás Creo que no tengo las 10 alertas, eh Ni de puta tenía Esto lo tenía que coger luego cuando estuviéramos calentando O sea, enfriándola ya, pero bueno Creo que no tengo las 10 alertas Igual eso ha bloqueado tu fuerte Igual eso ha bloqueado tu fuerte Juraría que... No creo que tenga más de 10 alertas Me dejó la ración que había atrás Me hubiera molado pillarla Bienvenidos a Metal Gear Rex Que está justo delante, eh Vamos a ir trepándolo Creo que como mucho tengo 7 alertas o así Voy a atribuirme un par de alertas con el soldado que hay arriba Aunque pierda tiempo Me sudo la polla Porque si no creo que me estoy quedando corta Ahora toca con... Dando por culo todo el rato Aquí me va a llamar arriba otra vez en cuanto suba Coño, en cuanto suba aquí me va a llamar otra vez Y ahora a ver dónde cojones está el guarda Que quiero triggerarme unas buenas alertas antes de... No sé si aquí ya se ha decidido dónde va a estar la tarjeta Pero aquí hay un soldado Si me dejan todavía triggerar alertas Para que sean 10 que estén en el suelo estaría bien Aquí debería haber soldado, no sé si a la ida o a la vuelta Creo que es a la vuelta y a la vuelta Creo que ya está decidido dónde está la... La tarjeta Con lo cual si no tengo 10 alertas ya... Estoy a la mierda Vamos a probar si por aquí hubiera un soldado Bien Pues mira, al menos una alerta más Al menos una alerta más Voy a triggerar otra Voy a esperar a que se me vaya el coso y voy a triggerar otra alerta Otras dos, por si acaso Es que si no, es Fiendas Run Porque no sé hacer lo de la rata Así que... Van dos alertas Esto lo podía haber triggerado al principio Y van tres alertas Vamos a suponer que lleva siete de antes más tres de ahora Debería estar todo bien Así que... Mira, otra alerta ahora Así que ahora tenemos que ir hacia abajo y pillar la llave Si no haces 10 alertas, la tiene una rata Y antiguamente sé que mataban a la rata Importaba el RNG de la rata y demás Ahora... No, ahora triggeras 10 alertas Y la llave está en el suelo En una de entre siete posiciones Yo me sé las siete posiciones de la tarjeta Lo que no me sé es lo de la rata Porque yo no soy runner viejo de esto Que era cuando hacían lo de la rata Yo... No sé matar a la rata No sé dónde va a estar la rata Así que aquí siempre me equivoco Si no he llegado con 10 alertas Estoy softlock No voy a poder continuar Estoy... G puto G Una hora quince Ahora, en teoría, si las cosas están bien hechas La tarjeta está en una de siete posiciones Vamos empezando por... Ración... Vamos... Socom... Aquí solo hay una posición que es esta Bomba Hay que descartar la bomba o te matan Vale, creo que no tenía las 10 alertas Hay una posición más que está al fondo Es el peor RNG Si no está en la peor posición No está A no ser que yo que sé Me encuentro la rata y la madre Si no está aquí Vamos No tenía 10 alertas Ración... No tenía 10 alertas Voy a ver si por casualidad Como la otra vez me la encuentro O si me encuentro la rata y la puedo matar Pero la rata me parece que se mataba desde arriba con el PSG Uno se lo vi hace la guarda una vez A ver si es que acaso me he bajado alguna de las posiciones Vamos, creo que no tenía las 10 alertas Ahí ya chequeé todo Nada, he pillado todos los objetos No tenía las 10 alertas Nada, he pillado todos los objetos de aquí Palki Ah, ok Vale A ver, pues no hay solo Lo único, me va a pasar exactamente lo mismo que la otra vez ¿Será que igual que si tardas mucho la rata se muere sola en el veneno o algo? Nada, pues tenemos la Palki Ya está Me va a pasar exactamente lo mismo He peinado toda la zona, he pillado todos los objetos Menos la tarjeta al palo Que ha sido lo último que me he encontrado O sea, exactamente igual Tarda un huevo Ha sido un tiempo de mierda Pero, bueno, yo que sé Es primer, primer pin Así que Suponiendo que mate a Liquid Porque la pelea contra Liquid va a estar súper jodida No la he hecho nunca Ni siquiera la he practicado Ni siquiera la he practicado Antes de hacer el run No hay ni necesidad ¿Qué pasa? Mira, pelea contra Liquid es pa' joya No me sale el timing del Loop de puñetazos Y si en el Loop de puñetazos Es muy largo Se te acaba el tiempo Y... Y a Turi está complicado pegarle Así que probablemente vaya a perder ahí 10 minutos Haciendo loops de intentar matarlo Vale, tenemos que meter la tarjeta ¿Qué? ¿Qué? Creía que se me había jodido el mapa Mierda ¿Dónde está la puta tarjeta? Justo... Wow, me ha ido por el otro lado ¿Puedes a...? ¿Hola? Joder Creía que tenía que... Que lo he metido en el... Tío, Snake Ah, ya vale No hace falta tanta acción Claro, como me había acercado sin la tarjeta puesta No había que pulsar nada, pero... Vale, ya que sé Vale, ahora tenemos que... Gastar 61 segundos enfriando la tarjeta donde el Raven Son 61 segundos hasta que se congela la tarjeta Este es para mí el segmento más coñazo del juego Pero luego tenemos que ir hasta el principio del CD2 Y calentar la tarjeta por valor de 61 segundos también Y esta vez en lo de... Bueno, iba a decir que no iba a hacer el glitch, el Crouch 09 en donde a Raven... O sea, donde a Raven... Donde para calentar la llave porque la otra vez a... La lié, no sé por qué y me he morido en dueces Pero sí que lo voy a hacer, doy bueno Pero si no, no aprendo Total, es mi primer tiempo Así que aunque pierda... Un huevo de tiempo Es mi primer pibi, así que... Luego ya cuando haya aprendido... Esto me sirve un poco de práctica Luego ya para el siguiente pues le bajo 20 minutos, le bajo 30 minutos o lo que sea Seguro que van saliendo los Boba Skips Aunque tarden un huevo Van saliendo los Bobas Aquí no sé cómo lo hacen... Ah, creo que hacen un 09 para pasar por aquí Creo que hacen un 09 y así las... Oye, 61 segundos, estoy... 1.20.24 de entrada 1.20.24, aquí ya pillé la ración Stinger Creo que hacen un 09 para que no les desdete las torres Haré un 09 cuando pase por ahí A 61 segundos hemos dicho... En... 24 Así que... En 21.23 En 21.23 Salimos de aquí Me daría... Me hubiera... Bueno, en un minuto no me da tiempo a mear Porque yo tardo bastante El consejo ya como pido a la su puta madre 61 segundos de espera Para mí lo más genial es el de todo el juego Espera, ¿por qué? En la cara que tengo ahí más Puta madre Va a ser el gordo el pelo Vale, 1.2 Ya debería estar ¿No? Un segundo más Justo Estaba bien calculado Me falla por un segundo Hacemos un 09 Y ahora soy invulnerable En teoría No, pues... No soy indetectable Pero no me han pegado Así que está bien Ahora tenemos que volver a subir arriba del todo Y luego volver a bajar E ir incluso más liazos al principio del CD2 A calentar la llave Con lo cual Pues la parte más coñazo del juego Son como 5 minutos de run Y lo único que hago es Ir del mismo sitio al mismo sitio 3 veces Y esperar 2 minutos Así que bueno A ver si subo A esto Por si acaso Que ahora hay un guardia No vaya a ser que me mate Y la lío Ahora tenemos que meter la tarjeta congelada Meter la otra tarjeta ¿Y por qué? ¿Por qué me morí en el...? Porque el otro día hice... Hice un run Y me quedé por aquí Y no pude continuar ¿Por qué no pude continuar? Ah, se me quedó sin batería del mando Se me quedó sin batería del mando Por eso no pude... Ah, he tirado una chat En vez de hacerle la llave Se me quedó sin batería del mando Por eso no pude continuar Si no salgo rápido Estoy muerto Porque te cierran la puerta y te gasean Vale A volver al principio del CD A volver al principio del CD Como tengo los ojos A calentar la puta llave Y espero no palmar Como me pasó la otra vez Con... Con el 09 Que me caía la lava O sea, se supone que puedes pisar la lava Pero yo me caía Como a una zona en la que Hay que ir así en final Y bueno Como estás a top bump Pues como que el juego Detecta que si pisas eso estás muerto Aunque pueda pisar la lava Porque puedo pisar la lava No sé Es raro Vale, ahora Que siempre la hago desde derecha Siempre me voy a ir para el fondo En vez de ir por aquí Es un coñazo este camino Porque el ascensor que hemos bajado antes Donde están los soldados esos Lo tenemos que subir dos veces Porque son dos ascensores Y bajar dos veces Mierda No, no era para jugar dos veces Estoy gilipollas Ah, con lo cual Pues GL Porque son animaciones largas Además, no Es como que Ya has parado de hacer Lo que tenías que hacer Con esas ascensores Que es al principio Cuando matas a los soldados Y... Y te warpean O lo que sea No, ahí te lo comes Le hacen un 09 No salió el 09 Creo No, no salió el 09 Pero bueno, da igual Y aquí ya hay guardias Estoy... Tonto Tenía que pasar por el centro Siempre paso por aquí Pero esta vez me había olvidado Que había guardias Seguimos volviendo Es con diferencia A la parte más aburrida De todo el juego Pero como está cerca Al final, pues no sé Se hace más llevadero Me estoy meando Desde que llevo 5 minutos de RAM Y llevo ya 1 hora 25 Por cierto La primera meta que tengo Es hacer 1 a 11 En este juego Porque hay un colega Que tiene tiempo Su tiempo es 1 a 11 Y ya llevo 1 a 25 Así que Y todavía me quedan Como 20 minutos Porque Me queda todo Matar a Metal Gear Después de Cuando metas esta última llave Me queda El combate contra Metal Gear El combate contra Liquid Y la escapada Le calculo otros 20 minutos Porque voy a estar Siendo optimista Porque en el Liquid A puños Me va a costar El Liquid a puños Me va a costar Probablemente la acabe mucha Porque ahora es la primera vez Que lo voy a hacer En 15 años Desde que me lo pasé casual Del juego este No lo he practicado absolutamente Nada para el Perlano Así que Con acabar antes de 1 hora 50 No estoy contento Pero está bien Para el primer tiempo Luego ya Corrigiendo cosas Como lo de las Chaps Y haciendo Boba Skip A la primera O a la segunda O a la tercera Y cosas como Voy a hacer un 09 Y así Invulnerable Que lo podía haber hecho A la ida Y me hubieras ahorrado Dos muertes Pero si hago un 09 Aquí no puedo activar El ascensor A no ser que Vale No puedo activar El ascensor Ahora si Me tengo que quitar La invulnerabilidad Y no sé muy bien Cómo se hace Pero Sé que eso En primera persona O metiendo Crouch En varias veces Se te quita No era buena idea Aquí meter el 09 Otro coñazo De ascensor Y ya estamos Casi cerca De el principio De C2 En el que habrá que esperar 61 segundos A que se caliente la llave Y hay que hacer Un autobounce En el que me estaba muriendo Todo el rato La otra vez Vamos Ahora si que voy a poder Acabar el run Porque He cargado el mando A tope Antes de Antes de empezar Así que No debería tener El problema Por el que la otra vez No anda a ver Vale Entonces ahora Aquí Y se supone Que voy por aquí O sea Si caigo por aquí Me muero directamente Todo Es lo que me ha pasado La otra vez Entonces ¿Sabes cómo hacían Esto, tío? Por cierto 1,27,7 En 1,28,8 Tengo que salir de aquí Que ni siquiera Tengo por qué No sé por qué Hacen esto Porque simplemente Me puedo quedar En la puerta Y ya está Venían por aquí Entonces Caían por aquí Creo Creo que por el otro Te mueres O no sé O no sé qué mierda Me estaba pitando El móvil Todo el rato No sé por qué Mira, creo Voy a Voy a volver Ah, no Si trigger yo esto Buah No, pero si vuelvo Por aquí Trigger yo la puerta Cuando ya se caliente La llave Me da igual Así que tengo que esperar 16 segundos más Y lo comprobamos La verdad es que No sé si para pillar Algún objeto o algo Si lo hacen Tendrá algún sentido Supongo que en la lava La llave se calienta antes O algo, no sé Ah Pero yo con tener la llave Oh Ahora no puedo comprobar Si tengo la llave caliente Fuck Ya 28,9 28,10 Debería estar caliente la llave Vamos a Volver Debería estar caliente la llave La llave está caliente Vale, pues no sé Para qué hacen el Crowds, 0,9 Aquí Pero yo tengo la llave caliente Así que Yo me piro Si había que pillar algo más Pues No lo sé, tío Pero yo A lo que venía principal Ya lo tengo Así que me piro No sé si pillan algún objetillo Alguna cosa De esta parte no me acuerdo Sé que por izquierda te mueres Que es lo que me ha pasado Era por derecha Luego subía por una ascensora Si se tomaban la molestia De hacer todo eso Era por algo Pero no lo sé No sé el qué Ah, ni idea Lo sabré Si en la pelea Contra Liquid Me matan Porque me falten Stingers Por ejemplo ¿Cuántos Stingers tengo? Tengo 15 Tengo 15 Stingers No voy a hacer un 0-9 Aquí porque No pueden interactuar Luego no está Tengo 15 Stingers Le dan por Tulo O sea Voy sobrado Contra Contra Metal Gear Ahora El problema es que Es la primera vez que llego hasta aquí Todo lo siguiente No lo he practicado nunca Así que probablemente Vaya a perder Muchísimo tiempo Pero todo lo siguiente No lo he practicado nunca Así que volvemos Tenemos que escalar a Rex otra vez Y Si no recuerdo mal Después de meter la llave Ya es Directamente la pelea Contra Metal Gear Liquid Y escapar Así que Yo que sé Lo voy a pasar de casual Porque no lo he practicado nada Pero bueno Igualmente Llevo hora y media Calculo que Si me sale todo Más o menos De centillo Acabamos en una hora 45 quizá Una hora 45 Una hora 50 O sea Un tiempo Voy a quedar último Probablemente en la tabla Creo que habría un pavo Con dos horas O sea Que sub dos horas No me pongo el último Pero bueno Ya que sea Se mejorará bastante Todo esto Para pillar el 1-11 Que tiene el colega Así que Voy a atar Un poco Quizá O sea El 1-11 Está todavía lejos Mierda No aporto eso El 1-11 Está todavía un poco lejos Pero se llegará En este mes Que este es el mes De Metal Gear Porque ganó Vuestra votación De puntos Yo creo que da tiempo A bajar de 1-11 Tengo que poner Este mes ya O sea Tendría que estar Ya puestas Las votaciones Para el mes que viene Borrasteis Resident Evil 3 De las votaciones Del mes que viene Porque quedó último Ya sabéis que son Tres juegos Los que pongo Y el que queda tercero Se borra para el mes siguiente Y es sustituido por otro Para el mes que viene Metal Gear Porque ha ganado este mes Dinocrisis 2 Que dos segundos Así que Metal Gear Dinocrisis 2 All bosses En el Metal Gear Y de tercer juego Los que estoy por aquí Decidme Sugerencias de tercer juego Para ver si gana la votación ¿Qué juego De los que me sé O cualquier O de los que no me sé Da igual ¿Qué juego Podría hacer Runear Como tercera opción ¿Qué juego Podría poner Como tercera opción Para hacer Runear O Puedes buscar El juego Favorito O algo así Dando ideas Para Para ponerlo Luego si gana la votación Lo estaremos haciendo El mercedero Así que Si de hecho Podéis hacer Que gane la votación Votándolo Esto era por atrás Y aquí Entonces ahora En teoría Toca Aquí tengo El llamar al tocón Y ya en teoría Me abre la puerta ¿No? Ah, recuerdo que había Que llamar al tocón No sé si había que hacer Algo más Llamarle a otro Vamos A ver A ver Solo hay que esperar Entonces Tengo una gas mask No debería tenerla Pero la tengo Vale Por si acaso Me he puesto la máscara Porque yo que sé Es la primera vez Que hago esto Mira, ahí está Liquid Es la primera vez Que hago esto Por eso estaba un poco Nerviosillo Y se viene Boss Rush Combates finales No sé Con qué timing Debo disparar Desde aquí No están No están Altrade No No están No, espera Solo tengo seis Stingers Ah Me da con los seis Stingers que me quedan Para acargarme la boca Estaba Si le disparamos Decía No, eso Lo que No es No es No es No es No No es Vale, ahm... Espero tener con lo que llevo. Y he fallado un tiro. ¿Hay alguna...? ¿Hay para recargar o alguna ración o algo? Debería haber munición en algún sitio. Vale, he visto munición. Pero no voy a tener suficiente vida para hacer el combate. ¿Cómo que stun grenades? ¿Le puedo stunar? Necesito raciones o munición del Stinger. No quería chav, querías tú. Es la primera vez que hago este combate, por eso no... lo estoy haciendo tan casual. Por eso lo estoy haciendo tan casual, porque no tengo... munición ni tengo nada. Aquí está toda la munición. Estoy perdiendo un poco de tiempo, pero la próxima ya me lo sé. Stinger missile... Nice. No le he dado. Ah, pues me muero. Ah, claramente no se hace el combate. Pero bueno, ahora sé dónde hay una ración y veo dónde está la... S.P.I.S.N.E.A. S.N.E.A. 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 S.N.E.A No, empiezo desde el principio. Si pudiera, no va a estar ninguna... Espera, creo que... Si hago esto Vale, soy invulnerable ahora Más fácil, ¿no? Es el mortal Y me quedan nueve stings ¿Nueve stings? ¿Suscribete? Ahora Se me ha olvidado que podía hacerme inmortal para hacer el combate Y así no me da Y así no necesito bastar raciones en primera fase No sé si en la segunda fase También funcionará Pero lo voy a intentar Con no stings No sé si se me llega Pero bueno, he perdido un juego de tiempo Porque la primera vez que lo hacía se me ha olvidado Finalmente termine No me voy a encontrar Solo voy a encontrar A la siguiente fase Y así no me voy a encontrar Por favor, te pones Creo que no me da con el Stinger que tengo ahora. Joder, macho. Me quedan dos. Me queda uno. Me daba con lo que tenía antes, si no hubiera malgastado como un cajón. Esto era Stinger. Sí. Joder. Ha sido malísimo, macho. Vale, ya os luego queda la pelea contra Liquid, que primera vez que la hago también. Pues esto es bastante rápido si usas el 0-9. Bastante rápido. Si no... O sea, he perdido todo el tiempo del primer combate por la de nueve muertos. He tenido que hacer las dos pasas otra vez. Para la próxima tampoco va a pasar esto. Así que son minutillos que salgo. El 3-1. El 5-3. El 5-3. El 5-3. Me voy a la px a ver cuanto aguanto. Bueno, espero que te estés sintiendo mejor ya, Rafael. Muchísimas gracias por estar subloco. Espero que tengas buenas noticias con respecto a lo tuyo. Sí, hace mucho que se me duplica la alerta, no sé por qué, tío. Espero que estés mucho mejor que lo tuyo. Si estás ya en el PC, te puedes incorporar, supongo que estás todo un poquito mejor. Así que nada, espero que te recuperes rápido y que... Estamos perdiendo el lugar en un mundo que no nos necesita más. El mundo, nuestros espacios, nuestra existencia. Tienes que sabernos cuando es la noche. Si no se puede saltar, o que no? No se puede saltar, no? Podremos traer el caos y honor de vuelta a este lugar. Conflicto traerá conflicto. Nueva hatred va a surgir. No se puede saltar. No, no me acuerdo. No me acuerdo que fuera tan largo. No me acuerdo que fuera tan largo. Pero eso, muchísimo más polar sub, loco. Y espero que... a ver si... Estoy probando, es el día que me... Oh, mira, de puta madre. O sea, entonces están notando ya como... Después de todo el reposo, después de la... de la esta, ya sí que mejora, o... O simplemente te está recuperando de la operación y no... Y no mejora la cosa. Espero que esté mejorando, tío. ¿Por qué te intentas seguir tus ordenes? ¿Por qué estoy aquí? Me acuerdo. ¿Por qué no viste aquí? No recuerdo que estoy fuera tan largo. Te lo diré después. Yo estoy pulsando Start y no lo puedo saltar. L-Lip, gracias a... No se podía saltar con Start, se podía saltar con la X. ¿Puede escucharla? Ah, yo estaba pulsando estar para saltarlo porque hasta ahora todas las cinemáticas se han saltado con Star, se saltaba con la X, está mal. La vista sigue escondida, es el día que mejor me siento... Oh, ok. Man. Puedes disfrutar de una vez. Espero que con el tiempo sí que se note mejoriando. Por si no vaya... vaya putada. Si te cruzas esta línea, en vez de... En estas líneas, te vas a matar incluso a ti. Me he dejado saltarlo con Star. Pero bueno, puede que haya perdido un buen tiempo. Primera vez que hago esto. Primera vez. Primera vez que intento eso. No, 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 no. No está mal, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué te caes? ¿Cómo hago para subir? ¿Cómo hago para subir, gente? ¿Cómo hago para subir? No, no sé qué botones. Nunca... Better ir con ellos. Si. Bueno, no, no. Van las am Bellasenедasasasasasasasasasasasasasasasasasasasca Mitteloufosasen8fosán12fosan era. Se me ha acabado el tiempo, se me ha acabado el tiempo, te voy a matar de casual... Oh, me va a matar, que feo. Sube, 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 para allá estar. Se me ha acabado el puto tiempo, se me ha acabado el puto tiempo, porque tengo que tirarlo. Mierda, si, yo también no estoy muy listo. Se me ha acabado el puto tiempo. ¿Qué? Tengo que tirarlo ahora. 20 segundos. Me he matado. He perdido dos minutazos. He perdido dos minutazos de vida, tío. Es la primera vez que intento esto, yo que sé, tío. He perdido dos minutazos. Tengo a ti, snake. No, 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 no. Ah, al menos no me ha pegado. No sé ya qué botón se sube. No sé ya qué botón se sube. ¿Qué esto es lo que, snake? ¿Qué es eso que se pastó? Claro, esto ya no, teловisto. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Vaya mierda de combate Ahora no sé muy bien qué tengo que hacer Tengo que llegar al coche... ¿What? Tengo que llegar al coche... ¿Una razón? Por si acaso Ah... Ah, que sigue contando el tema Ah, son 10 minutos Vale, esto ya es el final Solo queda el último lip ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Espera que está en un hora 50 h? Es una mierda de tiempo Pero... Yo que sé... ¿No pasa? ¿Que pasa? ¿Mejoraremos? No perderé tanto tiempo en la pelea de Liquid No perderé tanto tiempo en empezar el guía, no perderé tanto tiempo en todo lo que... ¡Aquí vienen! ¡Hijo! ¡No puedes entrar! ¡Snake! ¡Buen trabajo, Snake! ¡Vamos! ¡Snake! ¡Aquí vienen! ¡Snake! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No! 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 ¡Lo hiciste, Snake! ¡No me deja mantener la primera persona! Si tengo que dejarlo pulsado es una mierda. ¡Ah! ¡Lo dejaré pulsado! ¡No todavía, Snake! ¡No está terminado! ¡Liquid! ¡Halm! ¡Halm! ¡No! ¡No! ¡Halm! ¡Halm! ¡Rap! ¡Halm! No me hace, me muero. Ah, ya no queda nada Es el final Tiempo, tiempo, tiempo 1'47 1'47 Mierdísima de tiempo, pero Este debe ser el final, ¿no? Ah, es en el score, el split final A ver si me lo splité bien Estoy pulsando Star muy fuerte Para que salte todo Tiempo final, 1'47, 30, 59 Pues, mira, justo Antes de... Ah, no, nadie me equivoca Ah, primer tiempo, 1'47, 30 Puta mierda de tiempo Era mi primerito día, literalmente Así que, pues, bueno, ya tenemos que vivir A 1'47, 30 A 1'm Uto, ya tenemos que vivir A 1'47, 30, $1'55,00 ¡Gracias!